¡Gol! 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 ¡Argentino Palermo tenía que ser Martín Palermo! ¡Tantas veces te mataron, tantas veces te moría que estoy resucitando! ¡Siempre arriba, siempre vuelve! Después de diez años sin selección, ¡Palermo viene a dar la victoria más importante de los últimos tiempos! ¡En el último afán argentino! ¡En la última pelota que no se veía por la lluvia! ¡Tocó de zurda sobre el arco desguarnecido! ¡Para ganar el partido Martín Palermo! ¡Lo pedía la gente, lo pedía el pueblo! ¡Y entró el goleador del pueblo para señalar el segundo gol y la victoria! ¡Entraron todos los suplentes y Maradona abrazados a la cancha dan un nudo azul bajo la lluvia! ¡Para celebrar un triunfo que adquiere rebetes dramáticos absolutamente inesperados! ¡Le gana la Argentina al Perú por dos a uno! ¡El gol decisivo de Martín Palermo! ¡Reminó el partido! ¡Pita el juez! ¡Ha ganado la Argentina entre los suplentes! ¡Se abrazan con los jugadores! ¡Lo buscan a Palermo! ¡Destino de héroe! ¡Hombre de película! ¡El muchachito de la película en el final! ¡Da el triunfo a la Argentina! ¡Argentina 2-1! ¡Es todo dramático lo que sucede! ¡Los jugadores parecen estar festejando el mismísimo campeonato del mundo! ¡Y no un partido que le abre la posibilidad de ir al Mundial! ¡Esta es la alegría que sienten los jugadores argentinos! ¡El empate casi sobre el final del partido! ¡Cuántos minutos iban cuando igualó Perú! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y cinco cuando empató Renjifo de cabeza! ¡Y me parece que un poquito más! ¡Y el juego sigue!